Hola, somos Gustavo y Luciana, Luciana y Gustavo. Hoy vamos a ver cambio de dirección desde una salida cruzada. Desde la salida cruzada, que vimos la otra vez, avanzo y en el momento del cruce, cruzo los pies, roto el torso, hacia la izquierda y genero una sacada. Pivot, nuevamente piso con izquierda, avanzo, cruzo los pies, sacada, roto el torso y sigo mi camino. Nosotras salimos hacia el costado, vamos con la izquierda hacia atrás, un paso hacia atrás, la derecha y ahora cruzamos. En este momento vamos a salir, pero con una apertura, dejando los pies en el suelo, así el líder nos hace una pequeña sacada. Pivot, otra vez vamos a ir hacia atrás con la izquierda, derecha, cruzamos, salida hacia el costado, en el hombre nos hace otra sacada. Pivot, y continuamos el paso. Salimos al costado, juntamos los pies, un pequeño paso corto y luego uno más largo, y después mantenemos el contacto de las rodillas, generando una especie de L entre los pies. De allí, genero una sacada con la parte pequeña de los dedos, roto el torso generando un pivot con el pie izquierdo, y vuelvo a pisar, hago un cambio de peso y vuelvo a pisar con la izquierda, y nuevamente, un, dos, sacada, pivot, me mantengo sobre la derecha, piso, un, dos, sacada, pivot, y vuelvo a pisar haciendo mi camino. Nosotras comenzamos con una salida al costado, juntamos, vamos a hacer un paso hacia atrás con la izquierda, derecha, y ahora cruzamos. En este momento hacemos un pequeño pivot con apertura, y aquí el líder nos hace una sacada de nuestra pierna izquierda. Luego pivot, otra vez vamos hacia atrás con la izquierda, derecha y cruzamos, apertura, acá el líder repite la sacada de nuestra pierna izquierda, pivot, izquierda. Y seguimos otra vez el paso. Acordate de practicarlo y lo puedes ver cuadro por cuadro, así tenés más detalle. Si te gustó, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, darnos el like y compartilo.